Episodio 17 Estaremos platicando acerca del tema de Baal Hemos escuchado, más bien leído también en las escrituras acerca de Baal Pero no sabemos cuál es su trasfondo, de dónde viene Y por qué razón el pueblo de Israel estuvo adorando a ese Dios Que pues de alguna manera tiene un trasfondo de los Ugarit O de los Ugaritas Ese es el tema y estaremos hablando prácticamente Lo que es la escatología personal Antes de llegar a la escatología universal Tenemos que estudiar un poquito acerca de la escatología personal Y cómo la escritura hebrea lo maneja Lo enseña Entonces, ¿estás listo? Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo Ernesto Rosas De Ministerio 710 Estamos transmitiendo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México En esta sección de podcast estaremos respondiendo a las preguntas que la audiencia nos está haciendo con respecto a los temas que hemos estado compartiendo en el canal de YouTube Entre otros temas de interés también lo vamos a estar compartiendo en esta sección Te recuerdo que puedes escuchar todo el material de audio en iVoox, iTunes, Spotify y también en YouTube Te sugiero que te suscribas Bueno, ¿estás listo para este episodio? ¡Comenzamos! Bien, pues queridos amigos, ya estamos aquí listos para aprender acerca de la escatología personal Pues es un tema interesante porque nos va a abrir mucho el panorama de lo que es las escrituras hebreas Y, pues, poder comprender mejor Fíjate que la finalidad de estos temas que estamos compartiendo Es poder comprender lo que leemos Lo que son las escrituras hebreas Hablando de esta escatología personal Tenemos que comenzar precisamente con la religión De lo que es el Siro Cananea O sea, lo que es Siria y Canán Y esta parte nos va a abrir mucho el panorama para comprender Y creo que lo he estado diciendo incluso en el Shabbat pasado Hablábamos lo que es Jeremia 5 y el exilio Estábamos hablando de los Ugarit Y creo que es importante que conozcamos quienes son esta civilización Y que ellos han traído precisamente la tradición Ugaritica Que habla de la religión de la vida y de la muerte Entonces, la religión Ugaritica Que pues llegó, que prácticamente Siria y Canán O sea, la Siro Cananea Esta religión que habla de la vida y de la muerte Pues también de alguna forma trajo esa influencia En lo que es la cosmovisión hebrea En la cosmovisión de lo que es la religión yahuista Como así se le ha conocido a través de los historiadores La religión yahuista La vida y la muerte son hijos del Dios Supremo Fíjense que te voy a estar platicando Acerca de lo que la, ahora sí que la antigüedad oriental Como veía todo esto Y por favor toma nota Investígalo y al final te diré una bibliografía Un libro donde puedes tú corroborar información Entre otros que hay Entonces la vida y la muerte son hijos del Dios Supremo El Dios Supremo que en su momento vamos a conocer su nombre Pero ahorita vamos a hablar de estos hijos Lo que es Baal y Mot M-O-T Mot Baal es el Dios de la vida y Mot el Dios de la muerte Entonces estamos hablando que en cuanto a la tradición ugarítica Los ugarits, acuérdense de esa civilización Hablan de la religión de la vida y de la muerte Entonces está relacionado con Baal y Mot Ahora ellos viven y mueren, vuelven a la vida para morir de nuevo O sea como que es un ciclo Son dioses Recordemos que aquí Israel pasó un tiempo de monolatría Donde reconocía que había otros dioses Y pues entre ellos pues Yahvé era su Dios, el Dios de Israel Pero reconocía que las otras naciones tenían también sus dioses Y hablando de los Siro, de Siro Cananea, la religión ugarítica Baal es el Dios de la vida y Mot el Dios de la muerte Ahora ellos, decía yo hace un momento, que mueren Ellos viven, mueren, vuelven a la vida Es decir, que van a resucitar, ellos resucitan Y pues, ¿resucitan para qué? Para volver a morir y otra vez sigue ese ciclo Ahora, hablando del Rey Vamos a hablar del Rey de aquellos tiempos De aquellos tiempos antiguos También ellos viven y mueren Para volver a la vida eterna Y convertirse en un inmortal, en un ser divino Ahora sí que incorporado a ese ser y función de lo que es Baal La vida Entonces, fíjense cómo ellos pensaban también acerca de los Reyes Que ellos podían morir, pero al volumen Ahora sí que ellos regresaban, resucitaban con vida eterna Y se convertían en un ser divino porque eran inmortal Ahora, yo quiero que ustedes vayan viendo toda esta información De cómo pensaban Y luego viene lo que es la religión yahuista Que de alguna manera también hace presencia en la creación Los yahuistas y los sacerdotes Por eso vemos dos formas de creación del hombre Son dos versiones La sacerdotal y la yahuista En el capítulo 1 estamos viendo la sacerdotal Y en el capítulo 2 la yahuista Cuando sacan al hombre del cuerpo Ahora sí que cuando sacan a la mujer del cuerpo del hombre Bien, entonces hablando ahora de la religión yahuista En este punto, fíjense que en esta cosmovisión religiosa Se deshacen de la muerte Y solamente se quedó con la vida O sea que la muerte aquí en la religión yahuista No le interesaba tanto la muerte Entonces ningún muerto, ningún rey Tenía acceso a lo que es a la inmortalidad Que el rey del universo Que en este caso estamos hablando de los yahuistas Yahweh, Yahweh o Yahvé Nadie tiene acceso a esa vida Entonces el muerto prácticamente De acuerdo a esta idea A este principio religioso El muerto queda abandonado a su suerte En la boca de la tumba Es decir que cuando ya lo van a enterrar Ya lo van a meter en la cueva En este caso, recordemos que los metían en cuevas En aquellos tiempos En la boca de la tumba Si se le conoce Pues estaba ahí en la deriva No sabía que iba a pasar después Entonces la Biblia Hebrea Prácticamente hablando de este punto Este punto carece de una escatología personal Ahora, estamos hablando de una palabra Que quizás la hemos escuchado tantas veces ¿Y qué es eso de escatología? Bueno, pues escatología es un conjunto De creencias religiosas sobre el más allá Sobre el final o el ocaso O la agonía después de la muerte Vamos a hablar así El final que es la muerte Entonces estamos hablando de esa escatología Entonces la Biblia Hebrea Carece de una escatología personal Es decir, después que mueres No te va, no te da mucha información No te da información Simplemente quedas ahí En el lugar de los muertos Que es el Sheol Ahora Vamos a... Hay cuatro puntos Que se le conoce como postrimerías Postrimerías Cuatro... Que son cuatro puntos de la postrimería Hablando de este tema Y pues que los católicos De alguna manera Le han hecho mucho énfasis Pero dice que es la muerte Luego juicio Luego viene el infierno Y la gloria De alguna manera Nosotros también lo hemos escuchado Los que... Era así que Tenemos un trasfondo cristiano Que conocimos el Evangelio En ese contexto O en esa doctrina cristiana romana Pues de alguna manera Nosotros aprendimos De la muerte El juicio El infierno Y la gloria Que algunos van para el infierno Otros van a la gloria A disfrutar de esa vida Ahora Una idea apocalíptico Interstamentario Muestra una luz De esperanza De vida Entonces Si se dan cuenta Ahorita no voy a hablar Del libro de Apocalipsis O de ese relato De esa carta Que se ha tomado Como unos puntos importantes Para el final de los tiempos Pero yo quiero decirte Que cuando se escribió Esa carta Era una carta Realmente Para traer esperanza Y ánimo A los creyentes De aquel tiempo Que estaban siendo perseguidos Que estaban Algunos siendo asesinados Estaban Pues ahora si que Había Una persecución tremenda Y prácticamente La carta de Apocalipsis Es una carta De esperanza Para aquellos tiempos Que estaban viviendo Ya en su momento Platicaremos Lo he estado diciendo Y con el favor Del Eterno Lo vamos a hacer Ahora Esto que hay Una esperanza Es que va a haber Un juicio Para los buenos Un juicio Para los malos Y así poder Recuperar Ese regreso Estar de vuelta Al seno Del Padre Eterno Entonces Se abre La muerte A la esperanza A la vida Y eso es lo que Hemos aprendido Incluso Vemos que hablan De la resurrección De los muertos Si En la Biblia Hebrea Tan solo Daniel Habla de Capítulo 12 Habla de ese Levantar de los sabios De la resurrección De los muertos Y ya luego En las escrituras Nazarenas Ni se diga Si se creía Por ejemplo Yeshu Hablaba de esa resurrección El apóstol Pablo Hablaba de esa resurrección De los justos La resurrección De los muertos Ahora En este punto El valor moral De la escatología personal Vamos a hablar entonces De los egipcios Fíjense Porque oye Ernesto Pero estamos hablando De las escrituras hebreas Digo Si, 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 si Yo sé Pero tenemos que ver Que es lo que había Alrededor Alrededor De lo que era Ya cuando estaba El pueblo israelí instalado Y que es lo que estaban Escuchando Que Por qué razón Estaban adorando a Baal Entonces es importante Mis queridos Que veamos Todo esto también Entonces hablando De los vecinos Hablando de De Canán El vecino Que estaba ahí Pues era Egipto Y ellos tenían Y ellos tenían un valor Muy, muy moral Muy importante De la escatología personal Es decir Que va a pasar Después de la muerte De hecho Algunos faraones Renombrados Importantes Y la mayoría de ellos Ellos en su didastía En su tiempo de gobierno Se la pasaban Preparando su tumba Por eso vemos Las pirámides Y vemos otros lugares De tumbas Donde llevaban sus cosas Los embalsamaban En fin Porque para ellos En su cosmovisión Religiosa Era muy importante Que iba a pasar Después De morir Y ellos querían Tenir una buena muerte Ahora sí que Para poder pasar Al siguiente Pues Estado Al siguiente nivel Entonces En cuanto a la escatología Personal egipcia Con su Sichostasis O psicotasis Este Hasta el punto de O de poder considerarse Esto una religión Como la religión De los muertos Por Anantonomacia Antonomacia Entonces De alguna manera La religión De la muerte Con esa Antonomacia Decía Sus muertos Son dioses Y sus dioses Son muertos Entonces Ya aquí estamos Hablando De que una persona Moría Y podía convertirse En un dios Y sobre todo Lo que son Los faraones La muerte Es el gran momento Que da sentido A la vida Del individuo Y determina La epifanía Que significa La revelación La manifestación La epifanía Del rey Como El Horus Si Encarnado O como Osiris Entonces La muerte Requiere así Un sentido Político Social Entonces Estamos viendo Aquí como Ya estamos Hablando Ya de una Reencarnación De algún Dios Entonces Fíjense Todo esto En aquellos Tiempos Antiguos Tenían Toda Esa Como Se dice Esa idea Esa Esos Pensamientos Acerca De la Lo que es La escatología Personal Entonces Después de la muerte Entonces Los muertos Podían de alguna Manera Manifestarse O reencarnarse En algún Dios Ahora Vamos a Ahora si De ahí de Egipto Ya vemos que Los egipcios Tenían muy importante Lo que es la Después de la muerte Que van a hacer Y ir acompañados Incluso El sirviente Que estuviera Acerca del faraón El sirviente Favorito Del faraón Tenía sus Privilegios Y todo Pero sabía Que cuando muriera El faraón Él también Tenía que morir Para poder Acompañar Al faraón En ese transcurso En esa transición De la muerte Fíjense Todo esto Son Costumbres Mitologías Que creen Diferentes culturas Ahora la mitología Siro-Cananea Que hablamos Desde un principio Y que los Ugaritas Tienen una gran Influencia Ahí con el Dios Baal Pues vemos aquí La concepción De la muerte Que va más Lejos Todavía En la cultura Siro-Cananea Y aquí entra en acción Un Dios Que para muchos Ya lo han escuchado Que es el Dios Él Lo hemos estado Platicando En la Biblia Bin En la versión Israelita Nazarena Me gustó Porque la traducción Si reconoce El Dios Él Y le pone Él Con la E Mayúscula Y una casita En la parte de arriba De la E Dando a entender Que es un Dios Entonces Aquí vemos Que Él Es la divinidad Suprema Y originante O sea Es el principio De todo Y le llaman El Dios Él De hecho Hay algunas Cuevas Allá En Egipto Donde se encontraron Labrados En las piedras Cuando dice Él Sálvanos Si Entonces están pidiendo ayuda Al Dios Él Y eran unos Semitas Es decir Que venían De los grupos De los cananeos Ahora Vamos a ver Aquí un contraste Interesante Dice El Dios Mot M-O-T Que estamos hablando Hace un rato El Dios De la Muerte El Dios Mot Es uno De los tres Hijos Del Dios Él Es decir El Dios Él Tiene tres hijos Mot Es uno De ellos Incluso Se dice Que es El predilecto El favorito El amado Entonces Mot Es el favorito El Dios De la muerte El favorito Del Dios Él Ahora Baal Nunca recibió El título Que recibió El Dios Mot Por parte Del Dios Él Nunca recibió Eso Ahora También hay otro Dios Que hay que Considerar Porque también La Biblia Hebrea En Génesis Lo menciona O sea Lo menciona Sin darnos cuenta Porque no Conocemos Como pensaba En aquellos Tiempos Entonces Vemos aquí El caos Que es el mar En el capítulo Uno De Génesis Dos Génesis Uno Versículo Dos Habla del caos De hecho Ya estoy Grabé Hace poco Bereshit Uno Dos Tres Cuatro Me parece Hasta el cinco Ya vamos Y vamos a seguir Grabando Sobre Bereshit En cuanto a Todo lo que se pensaba Acerca de la creación Sobre todo Los primeros Once capítulos Esa serie especial De los once capítulos Se le conoce Como la prehistoria En lo que es La formación Del pueblo De Israel Entonces No se pierdan Vamos a seguir Con esas enseñanzas Entonces Baal Nunca recibió Estamos regresando Que fue el favorito Del Dios El Caos Que estábamos hablando Del capítulo Uno Dos De Génesis Que está relacionado Con el mar También es uno De los hijos Amados Del Dios El Entonces Aquí Es algo Curioso Y sorprendente Que veamos Dos fuerzas negativas Que es la muerte Y el caos Que son los predilectos De un Dios supremo De un Dios importante Que es el Dios El Entonces yo creo Que aquí debemos Poner mucha atención Porque a lo largo De las escrituras Vamos a encontrar Información importante También los salmos Nos dan mucha Información Acerca de la escatología Pero tienen que Debemos ahora sí Que notar realmente De qué están hablando Y a qué se refieren Entonces Caos y la muerte No está hablando De algo de vida Nada que Nada que tenga Que ver con la vida Son Ahora sí Que fue La parte originaria De la creación Y si nosotros Lo podemos ver En Génesis 1 2 Si Lo leímos Dice La tierra Estaba Sin forma Y vacía La oscuridad Cubría La superficie Del abismo Y el aliento Del ojín Se movía Sobre la superficie Del agua Ahora Dese cuenta Que el hecho De que se estaba Moviendo Por encima Del agua Significa Que tenía Control Que tenía Ese control Sobre Sobre el caos Sobre la muerte Hablando de Yahvé Bien Ahora El mito Nos pone a la muerte Luchando contra la vida Y vivir Es resistir A la muerte Pero la muerte Misma muere Si no tiene vida Que devorar Entonces Ahora sí Que el que está vivo Tiene que defenderse Y protegerse De la muerte Pero la muerte Para poder vivir Tiene que comerse Alguien que está vivo Entonces Es una lucha Diaria Es como en la selva En la selva Hay depredadores Y hay víctimas O los que van a ser Ahora sí Que Dentro del Círculo De la alimentación De todos los animalitos Entonces Tienen que estar Luchando Para no perder Su vida Ahora El primer enemigo De la vida Es el caos Ok Que de alguna forma Baal Tiene que dominar Y la teología Yahuista Habla de eso Y corresponde A esa disolución Del caos Tenebroso Turbulento Ese Ese caos Oscuro Si Y que finalmente Lo llega a contener Lo llega a dominar Y poner Límites Como dice Génesis 1 Versículo 9 Y el salmo 104 6 al 9 Bien Precisamente Hablando de De este salmo El salmo 104 Quiero mostrarles Alguna información Adicional Que creo que es relevante Que conozcamos Porque Fíjense Hay influencia En cuanto Yo les hablaba Hace un momento De los egipcios Y precisamente El salmo 104 El salmo 104 Que Muchos hemos leído Fue inspirado En el himno Egipcio Al dios Atón Y pues Esta referencia De donde se saca Está en León Tor Torrens Panorama De la literatura Número 1 Ediciones Daimon Manuel Tamayo 1968 Página 79 Entonces Y los estudios Filológicos Hablando de La filología El salmo 104 Fue inspirado En el Himno Una canción Un himno Al dios Atón Y vuelvo a repetir La referencia León T-H-O-O-R-E-N-S Torrens Panorama De la literatura Número 1 Ediciones Daimon Manuel Tamayo 1968 Página 79 Pues Este salmo Hablando del salmo 104 6 a 9 Estamos hablando Del dominio Precisamente De lo que es Baal Dominando A lo que es El caos Ahora cuando se fijan Los límites Hablando ya de esto Los límites De Y la vida Pueden Fructificar En la tierra Entonces Baal puede Reinar Desde su palacio Como rey De los dioses Y de los hombres De acuerdo Al mito Entonces Estamos viendo Ya que Baal Ya dominó Ya puso El caos En su límite Ahora si Puede reinar Desde su palacio Como un rey De los dioses Fíjense como Los jugaritas Ponen A este Dios Baal Como el dios De los dioses Como el que es El que tiene El mando Ahora En un segundo Momento Este mismo Dios Baal Tiene que enfrentarse Al dios Mot Que es el dios De la muerte Entonces Baal Tiene que bajar Al infierno A las fauces Del dios Mot Y de ellos Es arrancado Por el amor De su hermana Que también Es su esposa La diosa Anat Que también Lo menciona El libro De jueces Ya hemos hablado De eso Menciona Al libro De jueces Anat Y menciona Al dios El Finalmente Baal Vence Al dios Mot Al dios De la muerte Entonces Baal Es un dios Que muere Y resucita Según el modelo Bien conocido En toda la antigüedad Oriental Entonces Este modelo Que estamos hablando Del dios Baal Pues es En la antigüedad Oriental Era muy Pero muy Conocido Y era parte De lo que Es Como podríamos Llamar Parte de su Cultura Este Religiosa De aquellos Tiempos Bien Bien Pues Esta Información Que te acabo De comentar Que te acabo De platicar Es una Información Básica Para comprender La escatología Personal Y de ahí Entrar a la escatología Universal Y como Lo percibieron En la antigüedad Oriental Realmente Yo te invito A que no te Pierdas Los próximos Capítulos Hablando De este Podcast Que es la Estamos ahorita En el episodio Diecisiete No te No te pierdas La siguiente Decía Vamos a Seguir Hablando Acerca De esto Es Relevante Es importante Para poder Comprender Nosotros La lectura Porque a veces Leemos Y que Baal Y que Y no se Cuanto Asherah Y pues yo quiero Decirte Que esto fue Muy fuerte Recordemos En el tiempo Del Rey Manasés Que Metió Dentro Del Templo Una Figura Ellos De alguna Manera Representaban Al Dios El También Tenían Una Manera De representar Al Dios En lo que Es Yahvé Estamos Hablando En el Tiempo De la Monolatría Y Asherah Que era Una Mujer Por lo General Enlabrada O tallada En madera Y siempre Con una Pancita Hablando De que Estaba Embarazada Y eso Lo metió Dentro Del Templo El Rey Manasés Entonces Tenemos Que ver Por qué Razón Estaban Adorando Al Dios Baal ¿Quién Les Enseñó A adorar Al Dios Baal Y pues Bueno Esto es Una Ahora Si que Información Relevante Lo repito Relevante Para poder Comprender Las lecturas De las Escrituras Hebreas Bien Como bibliografía Yo les Recomiendo En alguna Ocasión Recomendé Origen Y Persistencia Del Judaísmo De Gregorio Del Olmo Lete Editorial Verbo Divino Es Una Pues Es Es un libro Muy Muy Bueno De veras Respaldado También Por la Universidad De Allá En la Universidad De Jerusalén Que De hecho Lo 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 Consideran Para Para Estudiar Y pues Bueno Yo Yo creo Que si es Importante Dentro De las Ciencias Bíblicas El Poder Investigar Y Entender Muchas Cosas Esto Nos va A Ayudar A Poner Un Balance En Lo Que Estamos Leyendo Y Nosotros Hablando Por Mí Ahora Si que Hablo De Manera Personal Para Mí Desde Que Conocí Las Escrituras Que Tenía Yo 15 Años Para Mí Había Un Solo Elogín Un Solo Dios El Que Hizo Los Cielos Y La Tierra Y En Aquel Tiempo La Biblia Que Yo Leía De Jehová La Cuestión De Los Mazoretas Y Todo Eso Es Yavé En Fin Hay Una Yo Sé Que Cada Quien Le Dice Jehová Cada Quien Le Dice En Lo Personal Yahweh Yavé Está Bien Lo Más Importante Es Que Nosotros Creamos Que Hay Un Solo Elojín Que Es El Que Hizo Los Cielos Y La Tierra Que Es El Que Nos Formó A Nosotros Que Él Elojín Quien Creó Al Padre Eterno Pues Él Es Eterno Él No Tiene Principio Ni Fin Y Mi Mente No Está Capacitada Para Poder Comprender En Que Momento Inició El Eterno O sea No Sé Lo Único Que Sé Es Que No Tiene Principio Y No Tiene Fin Él Es Elojín Él Es El Todopoderoso Y Algo Que He Estado Aprendiendo Estos Últimos Días O Meses Diría Yo Que He Estado Estudiando Investigando Solo Que He Estado Encontrando Es El Amor El Amor El Amor De Nuestro Padre Eterno Y Yo Como Comentaba Con Mi Esposa Su Amor Es De Veras Invaluable Su Amor Lo Manifiesta Nosotros Nos Ha Mostrado Una Y Otra Mes Cada Día Me Sorprende Esta Sorprender El Eterno A mi Esposa A mi Nos Sorprendió Bueno No No Terminamos Siempre Siempre Nos Está Sorprendiendo Su Amor Y Yo Estoy Expectante Para Esta Semana Y Estoy Expectante Para Todos Los Días Que El Eterno Me Permita Vivir Entonces Espero Que Esta Información Sea De Utilidad Y Nos Demos Cuenta Algo Relevante Y Termino Diciendo Que Como Una Conclusión No Pierdas De Vista La Palabra Del Dios De La Muerte El Caos Que Estuvo En Un Principio Que Se Puso Orden Si Y La Vida En Este Caso Va Al Presenta La Vida Este Mot Presenta La Muerte El Caos Que También Habla De Muerte De Alguna Manera Y Que Se Tuvo Que Poner Un Límite Que En Este Caso De La Biblia Hebrea Monstruos Marinos Que Está Ahí Leviatán Y Este Y Bueno Todo Eso Yo Te Recomiendo Que Lo Veas En Bereshit 1 2 3 Y 4 Ahí Viene Esa Información Y Estamos Ya Por Grabar La Siguiente Parte Estamos Pendientes Todavía Con Adán Y Eva Y Bueno Pues Mis Queridos Hermanos Mis Amados Amigos De Javier Durán Que Su Esposa Se Mejore Estamos Orando Para Que Su Esposa Se Mejore Está Nos Aviso Hoy Que Este Dentro Al Hospital Pero Estamos Unidos Orando Y Pues Bueno También Saludamos A Todos Allá En Bolivia Que Todo Este Bien Que Se Pueda Poner Todo En Orden Y Les Mandamos Un Fuerte Abrazo A Nuestros Hermanos Bolivianos A Venezuela A Colombia Bueno No Quiero Pasar Ninguno A Todos Sudamérica Centroamérica México Estados Unidos Alaska Canadá Todas Las Naciones En Europa Y En Todos Lados Les Mandamos Un Fuerte Abrazo Estamos Grabando Para Ministerio 710 Desde Pachuca Hidalgo México Por Favor Suscríbete En Youtube O Suscríbete También En Spotify Para Que Escuche Los Audios En Vox En iTunes Ponle Ahí Estrellitas Cinco Estrellitas Para Que Todo Esto Traiga Beneficios A Nuestros Canales Les Mandamos Un Fuerte Abrazo Que Yahweh Les Bendiga Y Les Guarde Haga Resplandecer Su Rostro Sobre Ustedes Les De Gracia Y Alce Su Rostro Sobre Ustedes Y Les De Shalom Les Mando Un Fuerte Abrazo Nos Vemos En La Próxima Si El Eterno Lo Permite Shalom T Gracias por ver el video.